38 minutos, Mike, ¿qué tenemos? Tenemos que hablar de Paul McCartney porque ya está en Argentina, se está hospedando en el Four Seasons y pide un montón de cositas para su habitación. Se las merece. Obvio, se las recontra, merece. Vos sabés que estuvo en Uruguay, después que termina su recital en Uruguay, de más de tres horas, más de 30 canciones, la gente increíblemente lo recibió hace mucho tiempo que no estaba. Lo que pasa es que él arranca la parte latinoamericana de su gira, el Got Back Tour, que lo va a traer a la Argentina 5 y 6 de octubre. Bueno, él ya está hospedado aquí en Argentina, vino con su mujer y vino con su chef, querido, porque es vegetariano él, él es vegetariano. Entonces lo que hizo es, bueno, me vengo con mi chef, me cocina a mí, me cocina a mi mujer para que estemos bien alimentados y no, viste, porque vos no le podés confiar tu comida haciendo Paul McCartney a cualquiera. Así que se trae su gente de confianza que le cocina a él y a todo su equipo. Tenemos un listado de cositas que ha pedido Paul McCartney, después nos metemos de lleno los recitales que van a ser en River, 5 y 6 de octubre. Te voy a actualizar un poquito el tema de las entradas. Pero estos son los pedidos de Paul. A ver. Frutas de estación. Sí. A ver. Ha pedido verduras. Porque él es vegetariano. Él es vegetariano. Y pero, ¿y qué claro? ¿Y yo qué dije? Pero, perdón, estoy con varios frentes sabios. Bueno, entonces mirá qué dice ahí. Pollo falso. Pollo falso. ¿Para qué es un pollo falso? Es pollo de soja. Yo no entiendo. El vegetariano que dice, soy vegetariano pero como pollo. Es riquísimo. ¿En serio? Sí, riquísimo. Ok, bueno. ¿No será tofu con gusto a pollo? No, realmente tiene gusto a pollo. Hay hamburguesas tipo de pollo que no es pollo y parece pollo. ¿Cuántas veces dije pollo? Pero claro. ¿Lo entendieron? Bueno, pidió salchichas también para no comer siempre pollo. Vegetarianas. ¿Qué tiene? Vegetarianas. ¿Verdurita adentro? Soja. Increíble. Tofu. Esto es soja. Tofu, tofu, tofu. Algunas hamburguesitas. Pidió tofu. Arroz. Arroz. Leche de vaca. Leche de... No sé si leche de vaca. Es vegetariano. Para mí... Es vegano. Tenés razón. Tenés razón. Leche de vaca, de arroz, de soja, de almendra, de coco. Todas las leches. Digo, ¿sabes qué? Un festín de leche, tráiganme. Bagels neoyorquinos también. Pidió para hacerse algún sanguchito. Y atención con esto, escuchen. Barra de chocolate. Está muy bien. En esa me prendo, ¿eh? Sí. Un agua mineral italiana, particular, que se llama él, y té japonés. Otra de las cosas que dicen que habría pedido, además de cervezas, licores, vino, tequila, porque es vegetariano, pero abstemio no es. Claro. Es para tanto. Claro. Vegetariano, pero no tonto. O sea, me noto como carne, pero dame cerveza, licor, tequila y todo. Sí. Para brindar un poquito. Ahí no tiene carne, eso sí. Sí, claro. Denle un poquito de vino argentino. ¿Y qué más? Se traigan un par de unos malvejos. ¿Por eso estamos? Te decía que lo que él suele pedir siempre es un piano en su habitación, porque obviamente en sus ratos libres le gusta tocar el piano. Hoy tiene día libre él, no toda su banda y todos los plomos, que son los que ya tienen que empezar a armar este escenario en River, porque es este fin de semana, no falta nada. Estamos a horas de que vuelva a pisar un escenario Paul McCartney aquí en Argentina. La expectativa es enorme, ¿eh? ¿Qué hará hoy, Rip? Y dicen, mirá, se especula con que puede llegar a salir a andar en bicicleta. Se sube al bondi de la ciudad con él. No sé si se va a subir al bondi, pero... Sí, vos decís, con una cámara a rollo, ¿no? Al doble. Sacando ahí con la bermuda. Filtrado. La chomba. Al bondi doble le podríamos hacer, por lo que vaya. Por ahí que no cruzar. Al del tour de la ciudad. Y sí, por eso se pedido. Y por eso es todo Buenos Aires. Sí. A él le gusta mucho andar en bici. Sí, Santiago Dorrego se cruzó a Ivo Macregor acá tomando el lado de San Telmo. ¿Por qué...? ¿Cómo que se cruza? Porque no a Circo. Claro, claro. Bueno, acá está. Qué lindo, por ahí. ¿Por qué no? Me encanta. Bueno, quedan algunas entradas todavía, ¿eh? Cada mes ahí más de 150.000 P para gastar en una entrada para ver a Polmacar. Todavía hay algunas disponibles. Justo que me sobraban, ¿no? Carísima. ¿Se te queda un puchito del mes pasado? ¿Seguimos, chicos? Ahí está. Dale.